Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he tenido que hacer varias cosas esta mañana, no me ha dado tiempo a traer un vídeo largo, o sea, no me ha dado tiempo a grabar un vídeo largo, así que en el vídeo de hoy, aunque sea más breve, os voy a traer una recopilación de 6 métodos para poder ganar dinero. No he podido grabar vídeo, si no, sí que lo habría hecho, pero bueno, ya sabéis que por lo menos sí que tenéis contenido. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho porque además me tengo que ir ahora. Os dejo con esta recopilación y que espero que por lo menos podéis ganar un poquito de dinero. ¿Y si te dijera que puedes tener unos ingresos bastante generosos al mes con esto que estás viendo en pantalla? Correcto, estamos hablando de miniaturas. Para eso vamos a tener que acceder a la web. Primero nos vamos a tener que registrar. Una vez que iniciamos sesión, nosotros vamos a tener nuestro panel principal y vamos al apartado de buscador y ponemos miniaturas YouTube. Hay un montón de youtubers que puedes llegar a conocer que contratan a sus miniaturistas. En este caso vamos a ir al apartado de conviértete en vendedor. Nos va a poner un minitutorial de cómo funciona todo esto. Vamos a crear nuestro perfil de vendedor, tener que leer toda esta información y vamos a poner más o menos nuestros precios. Estamos de acuerdo con las políticas, le daríamos a salvar y continuar y automáticamente ya crearíamos nuestra propia página. Una vez que ya tengamos nuestra primera compra, se nos va a desbloquear el poder añadir los métodos de pago. Créeme que vas a poder ganar un muy buen dinero al mes, incluso poder dedicarte a crear miniaturas. ¿Eres de las personas que quieres ganar un poquito de dinero extra al mes? Vídeo de hoy vamos a traer una nueva aplicación que ha sacado Givi y que está bastante bien. Muy bien chicos, una vez que estamos en el móvil, quiero que veáis que tenemos ya en pantalla la aplicación y en el siguiente apartado a nosotros nos van a pedir que iniciemos sesión. Tendríamos unas rifas bastante mayores, podremos retirar dinero con Payer, con Airtm, Coinbase, Perfect Money, AdCast. Que nosotros visualizaremos un anuncio simplemente para conseguir unos tickets que posteriormente los vamos a utilizar para estas rifas que tenemos en pantalla. Muy bien, una vez pasado el anuncio nos han dicho que hemos ganado 9.838 monedas. Conseguir esas monedas que es participando dentro de estos sorteos que tenemos aquí. Pero ¿cómo conseguimos todos estos boletos? En el apartado del medio, en Rascar. Y simplemente para retirar las cosas vamos a poner nuestros datos. Esto no te va a hacer millonario ni vas a ganar miles de euros. Es un pequeño dinero extra que te puede venir muy bien. ¿Quieres aprender cómo puedes generar premios y ganar dinero simplemente por hacer una cosa súper sencilla y que además es necesaria de una aplicación que simplemente por reciclar nos van a estar pagando? Quiero enseñarte esta aplicación que se llama Reciclos. Nos vamos a tener que registrar. Vamos a ir rellenando todos los datos que nos piden. Tendremos proyectos, tendremos sorteos. Puede haber sorteos que puedan sortear una bici, puedan sortear un móvil. Ten en cuenta que por cada envase vamos a recibir Reciclos, que son los puntos. Pueden ser proyectos, que aquí hay proyectos de medio ambiente, que podríamos participar en ellos para donar nuestros puntos. Te he enseñado la lata que te he enseñado porque nos lo decía el tutorial, pero si no sabes dónde está este apartado, está en el apartado central y va a detectar que si es una lata nos van a decir, pues esta lata la tendrás que reciclar en este punto de aquí. Y recuerda, ve al apartado de sorteos todos los días porque aunque no siempre haya sorteos de dinero, a veces sí que sortean dinero. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a poder generar un poquito de dinero. Vete al Play Store y escribe exactamente lo mismo. Pon Air Money Gibi, Higer o Lauer. La aplicación simplemente es todo esto que tienes en pantalla. No tiene menús ocultos ni nada, pero no tienes por qué quedar de los primeros para ganar dinero con esta aplicación, ya que simplemente vas a conseguir determinados puntos que se te van a canjear por dinero. Si tienes referidos, tienes un canal de YouTube o cualquier cosa, te puede venir muy bien ya que podrías ganar muchas monedas invitando a la gente. Vamos a poder ganar desde 20.000 hasta 20 millones de monedas. Pero bien, la forma más fácil que tenemos para ganar puntos dentro de esta aplicación sería ir al apartado de Reproducir Ahora. Pero lo mejor de todo es el apartado de Retiro, que te preguntarás cuántos son los mínimos. El mínimo es de 19 centavos, pero es que tenemos muchísimas opciones de pago. Como te he dicho, no vas a ganar miles de dólares con esta aplicación, pero sí que vas a poder conseguir unas pequeñas recompensas. Imagínate tener la oportunidad de poder tener un segundo trabajo de una forma totalmente gratuita. Estamos hablando de poder generar unos ingresos bastante generosos. La página que vamos a revisar en el vídeo de hoy se llama Rep. Nos van a decir que por cada transcripción podríamos llegar a ganar 1,50 dólares por minuto. ¿Qué vamos a tener que hacer con todo esto? Bien, nosotros nos vamos a tener que registrar. Crea una cuenta, pincharemos aquí y simplemente vamos a rellenar estos datos. ¿Pero qué vamos a tener que hacer nosotros? Lo que vamos a tener que hacer es ir al menú lateral, el de las tres rayitas, y una vez en este menú vamos a tener que ir al apartado de Recursos. Una vez que estamos en el apartado de Recursos, vamos a bajar abajo y nos va a poner Conviértase en un Ref Freelancer. Nosotros deberíamos de entrar todos los días a la web a comprobarlo, porque en cualquier momento abren los plazos de inscripción y simplemente podrías apuntarte. Simplemente vas a tener que hacer unas pruebas. Por transcribir audios y pasarlos a texto vas a poder ganar un buen dinero. Imagínate poder estar recibiendo dinero por cada clic que das. Una vez que estamos en el navegador vas a tener esta página aquí, Scarlet Clicks. Nos van a decir haga clic en anuncios. Estos anuncios podríamos llegar a ganar 0,01 por cada anuncio. Gana dinero haciendo clics en anuncios, completando ofertas y recomendando nuevos miembros. Puede retirar dinero a la cuenta de Skrill, Neteller, Payer, Airtm y Bitcoin. Lo primero que tenemos que hacer cuando accedemos a ella es registrarnos, que tendremos el apartado arriba del todo. Una vez rellenados estos campos pasamos al siguiente y en cuenta de pago nosotros vamos a elegir cómo vamos a querer recibir este dinero. Tenemos un montón de opciones que bueno simplemente leyendo sabrías que sería. Yo te voy a explicar cómo vamos a ganar dinero. Y para ello tendríamos que ir al apartado de ver anuncios. Vamos a ir al apartado de ganar más y vamos a ir al segundo apartado de todos que es este de aquí. Te recomiendo que vayas acumulando dinero y cuando tengas cierto dinero ya lo pases a tu cuenta. Bueno chicos y chicas espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.